Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy sigue la continuación del evangelio del día de hoy, sigue esta conversación de Nicodemo con Jesús y el día de hoy yo te invito a que vayamos a estar con Jesús como Nicodemo aquella noche para bebernos, para tomarnos, para consumir cada palabra y cada gesto que Jesús haga. Pero en verdad hagámoslo, porque eso es lo que nos ayuda a crecer mucho en la vida hermanos. Escuchemos nuestro evangelio del día de hoy que está tomado de Juan capítulo 3 versículo 7 al 15. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Evangelio del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Si ponemos mucha atención al Evangelio, nos damos cuenta de que fue muy difícil para Nicodemo entender las palabras de Jesús, como nos cuesta a nosotros también tantas veces poder entender esas palabras. Y recuerden esto, que para poder nosotros decir, entender todo esto que Jesús nos dice, tenemos que estar en sintonía especial, porque tampoco podemos hacer nuestras interpretaciones a nuestra manera. Ahí tengamos mucho cuidado, tenemos que estudiar la lectura, tenemos que estudiar las escrituras, pero también leer diferentes personas que nos ayudan a la interpretación. Hay muy buenos exégetas que nos dan buena explicación de la palabra. Es que imagínate, si a veces nos hacemos interpretaciones de la palabra de la forma como hacemos interpretaciones de las personas o de tantas cosas, ahí es cuando sí tenemos que poner mucho cuidado, sin ir más lejos. Son los juicios y los prejuicios que hacemos los unos de los otros. Somos muy fáciles a hacer eso, hermanos y hermanas. ¿A poco no? Vemos algo y le damos nuestra interpretación. Vemos el actuar de alguien y sobre todo cuando no son personas o cosas de nuestro gusto, hacemos nuestra interpretación que muchas veces se hace con malicia y siempre estamos prejuzgando a la persona sin saber las circunstancias en las que se encuentra, los problemas que puede haber detrás y que nosotros no conocemos, las frustraciones que esa persona ha tenido anteriormente y ahora le hace actuar de esa forma, de esa determinada manera. Por eso es muy importante cuidar nuestros juicios. Porque es muy fácil de que hagamos juicios fáciles que a veces pueden hacer daño a los demás. Pero no solo a veces lo hacemos con personas, también lo hacemos a la iglesia. Hoy en día a mí me da lástima porque criticamos a la iglesia como si fuera algo mundano nada más, como si fuera de este mundo. Y recuerda que la iglesia es algo divino también, porque no solamente somos nosotros, es Cristo con nosotros. No por nada Cristo es la cabeza. Y muchas veces la juzgamos así. O hay gente que ni siquiera sabe la realidad de cómo funcionan las cosas en la iglesia. Y solamente sin hacer ninguna investigación, sin tener un conocimiento a fondo, pues hacen ese tipo de interpretaciones. Y somos muy fáciles a los prejuicios, a las condenas fáciles. Y a tantas otras cosas, hermanos y hermanas, que al último terminamos perjudicándonos nosotros mismos porque nosotros somos la iglesia. Entonces, sí, yo creo que hay cosas, hay detalles que tienen que mejorar, pero no nos olvidemos que la iglesia no es solamente un algo terrenal que se puede hacer con críticas políticas o, ¿cómo te diré? No, es también algo divino. Y no debe de perder su divinidad. Y por eso hay que conocer muy bien lo que nos dice Jesús. Que nosotros conozcamos bien sus palabras, conozcamos bien su enseñanza, para no nosotros cometer esas injusticias o esas faltas, sino que, al contrario, que cada día nos parezcamos más a esa imagen de Jesús, a esa imagen amorosa, misericordiosa, solidaria, que perdona, que ayuda, que siempre trata de hacer el bien por los demás. ¿Y por qué les vengo diciendo todo esto? Porque les vuelvo a recordar, a Nicodemo le costaba entender a Jesús. Y no solamente a Nicodemo, pero también a muchos les costó tanto poder comprender todo lo que Jesús decía dentro del Evangelio, a lo largo del Evangelio. Y como nos sigue costando hoy a nosotros poder entender esas palabras y solamente escucharlas y ponerlas no sé dónde, pero en el corazón no las llevamos. Y aquí hay necesidad que lo pongamos aquí en el corazón. Pero Nicodemo buscaba y quería ser discípulo de Jesús. Vemos aquí la sinceridad de este hombre, ¿no? Y es algo que nosotros debemos de preguntarnos. ¿Cuál es mi sinceridad de ser discípulo de Jesús? Sí, hoy Nicodemo vemos cómo se acerca a Jesús y quiere que le enseñe y quiere que le explique. Quería entrar en esa sintonía, aunque le costara, pero quería dejar a un lado sus pensamientos negativos y decir esto es algo que me construye. Como, te vuelvo a repetir, como nos cuesta a nosotros. Hoy yo te invito a que tengamos esa actitud de búsqueda de Nicodemo. No nos quedemos solamente con lo mínimo. No nos quedemos con las críticas, con los chismes y las malas interpretaciones, ya sea de la iglesia o ya sea hacia las personas que nos rodean. No, hermanos. Tenemos que buscar por hacer el bien todos los días en nuestra vida. Por eso es bueno buscar esos momentos para ir con Jesús y hablarle. Si es de noche, si es de día, a la hora que tú quieras. Pero tenemos que hacer ese tipo de citas. Tenemos que encontrarnos para decirle a Jesús nuestras penas, nuestras preocupaciones. Pero no solamente vamos a pedirle y a decirle, sino que también vamos a escucharle. Vamos a poner atención. Por eso vamos a misa los domingos. Porque vamos a escucharle. Vamos a dejar que su palabra se quede aquí en el corazón. Y déjame decirte que muchas veces el sacerdote, por muy simple, que dé la explicación del evangelio, por muy simples palabras que diga, hay algo siempre que nos va a dejar una enseñanza. Eso sí, grábatelo siempre aquí en tu corazón y en tu mente. No se te olvide eso. Que cada que vamos, Jesús nos habla. Que cada que vamos a la Eucaristía, cada vez que nos acercamos a orar, Jesús nos invita a escucharle también. Ojalá el día de hoy estas palabras te entren en tu mente y en tu corazón y las saborees. Y las disfrutes. Pero también espero que las hagas tuyas. Que sean un alimento para nuestra vida. Que sean un alimento para la conciencia de nuestras vidas. Así que por medio de esa conciencia honesta y abierta, dejemos entrar a Jesús para que nos ayude a hacer buenos juicios. Jesús está levantado en ese madero. Y verlo en lo alto del madero no será para nosotros motivo de escándalo o de salir corriendo a escondernos en otras cosas. Sino será quedarnos quietos contemplando ese Cristo. Descifrando cada palabra, cada gesto, cada suspiro, cada minuto. Y podremos, te lo aseguro, reconocer lo que viene de Dios. Como lo hizo Nicodemo. Reconozcamos a ese Jesús justo que nos dice, Cuida a tu familia, cuida a tu esposa, tu esposo, cuida a tus hijos. Enseñales con el ejemplo y en la vida diaria lo que es amar, lo que es querer, lo que es acariciar, lo que es dar la vida por el otro. Enseñales a vivir, enséñales a dar lo mejor, enséñales a amar la palabra de Dios. Porque sólo así, hermanos y hermanas, viene esa transformación en nuestras vidas. Viene ese renacer, ese reconstruirnos todos los días. Pero hagámoslo con sinceridad. Y ojalá no seamos tan hipócritas. Porque puede y suele suceder, incluso los que estamos sirviendo en la iglesia. Que todos tengan un excelente día y que Dios los bendiga y me los cuide siempre. Y solamente para completar el aviso, recuerden que el retiro de mujeres es en la Sagrada Familia. El 6 y el 7 de mayo. Ahí los estaremos esperando y ya se acerca el tiempo. Entonces, espero no parecer discorrayado, pero les voy a estar recordando cada día. Para que no se les olvide y hagan el propósito. Bueno, pues, Dios los bendiga a todos y nos cuide siempre. Amén.